¡Ya vienes los One to One! ¿Los One to One? ¿Los One to One? ¿Qué son los One to One? Ya está aquí FIFA 22 y si no quieres tener un equipo lleno de cojos, visita IG BAUL y haz tu preventa de monedas ahora en la mejor web del mercado. Aplica el código KIKI, repito, código KIKI, para beneficiarte del mejor descuento. No hay fallo, ya lo sabéis chicos. Y te digo una cosa, os digo una cosa, ¡Ya vienen los One to One! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis hoy? Tenemos la nueva mejora que sacó el domingo, el domingo fue ayer, ayer creo que fue lunes, nueva mejora de más 78 en FIFA 22. Estamos deseandicos de tener mejoras, deseandicos de tener mejoras, aunque hubiéramos preferido Player Pick, pero bueno, bueno, nos conformamos con esto. Así que en el día de hoy os traigo hasta 30 mejoras más 78 para abrir Jazz de Jazz. Ahora eso sí, os voy a pedir como siempre un buen like, un comentario, que os suscribáis al canal, que paséis el canal a vuestra familia, vuestra gente más querida, vuestra novia, vuestra novia load, a todo el mundo. Y sin más textos, comenzamos chicos. Ya vienen los One to One, tienen que venir One to One, tenemos 28 sobres para que nos salga un One to One aquí y ahora. Tiene que salir algo, son 28, digo, 30, 30 sobres. Bien, comenzamos ya, venga, sin más dilación. Queremos cositas, queremos que nos salgan cositas. Aquí nada, bueno, empezamos bien. Brasil, he visto por ahí. Oh, bueno, de Charlizeau, ojo, ojo que vale nada, pero bueno, no le tenía. Seguimos, nueva mejorita a 78. ¿Por qué no? He visto por ahí que han salido Messi, he visto que han salido Cristiano, he visto que han salido un montón de cosas. Y ahí no me va a salir nada, ¿por qué es que soy un desgraciado? ¿Soy acaso un desgraciado? Sí, parece que lo soy. No habrá vídeo, de momento este vídeo no lo veréis jamás de los jamases, nunca jamás veréis un vídeo como el de hoy, porque esta es la décima mejora que abrimos de las 30. ¡Eh, caminante, ¿quién? ¡Vamos, mané! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señora, la décima! ¡Sadió, mané! ¡Eh, pues bueno, ya estaría más que rentada la cosa, chicos! ¡Madre mía, los lloros, los lloros que estaba teniendo! ¡Ya está más que rentada la cosa! ¡Ahí está, sí, señor! ¡Sadió, mané! ¡Pues bueno, qué vale, mané! ¿Qué vale, mané? Porque a la décima, a la décima, chicos... ¡Ay, que le tengo que tenerlo! ¡Lo tengo en modo avión! ¡Lo tengo en modo avión para que no me llegue en WhatsApp ni nada mientras grabo! ¡Sadió, mané! ¡Pues chicos, rentada a la décima! ¡A la décima fue la vencida! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡200 y pico mil monedas! ¡Rentadísima! ¡Rentadísima, chicos! ¡Sí, señor! Bueno, tengo a Sterling por ahí y tengo a Sancho. ¡Ojo! Porque igual puede entrar en el equipo de FUT Champions, ¿eh? En detrimento de Radford. Que este año dicen que va a Rebulín, ¿eh? Bueno, Rebulín, entre comillas. Pues nada. Ella estaría más que rentada. Artito Vidal, Quina Arturo. ¡Estas mejoras! ¡Sí, señor! ¡Hay que hacerlas, chicos! ¡Hay que hacerlas caminantes brutales en las mejoras! ¡Eh, eh, 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 eh! No había salido ni un fuego. No había salido ni un fuego. Ni un panel en las 10 mejoras primeras. Y ojo, mané. La reventamos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A ver. ¡Oh! Un if, ¿quién es? ¿Va a decir? De fe... ¡Oh, uy, 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 uy! Gabriel Jesús estaba de... ¿Todavía? ¡Qué susto! ¡Arturo Cabral! ¡Arturo Cabral con ese ritmo! No, 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 no. Pero bueno, es un if. Es un if que más adelante nos pedirán para algún SBC. Y es bueno tenerle. Es muy bueno tenerle, chicos. Yo estaba viéndolo y digo, no puede ser, mané. No puede ser. Saldio, mané. Espectacular. ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, uy, Zlatan! ¡Zlatan Ibrahimovic! Jugador fetiche. Para los que seguí el canal desde hace mucho tiempo, sabéis de sobra que Zlatan Ibrahimovic ha sido un jugador fetiche en mi club. Es que está el niño ahí en la ventana. Yo estoy viendo la ventana, la sombra ahí. Me está poniendo nervioso. Bueno, seguimos. Sabéis que Zlatan ha hecho un montón de series con Zlatan. Me ha salido un montón de series con Zlatan. Zlatan especial. Espectacular. Así que Zlatan, jugador fetiche. Vuelve al club. Bueno, este hombre otro día. Este hombre no era francés. No estaba en Francia. Ahora se ha pasado a costa de Marfil. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Ahí está a costa de Marfil. Bueno, le cambiamos. Igual. Lo podía haber descartado, pero bueno. En fin. En condiciones. Y la verdad es que caminante brutal. No podemos quejarnos. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay. Matip. 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 Es que veo el juego. Pues ya que estamos, me podría salir Zlatan, ¿no? Manet. Ahora Matip. Bueno, ya. ¿Por qué no pedí un Zlatan? Venga. Quedan. Quedan cuántas mejoras, chicos. Quedan nueve mejoras. Hay que confiar en que algo puede salir en estas nueve mejoras. No. No es el caso. Ahí está. Bueno. El señor Nainggolan, que lo hemos utilizado durante muchos años. Este año yo creo que no se va a utilizar, aunque no tiene una mala carta. Tiene una carta mala. Uy, en defensa está ya un poquito flojito. No, no es lo que era. Nainggolan. Eh, espérate. No, sí. Me voy a descartar. Da igual, da igual. Da igual. Nainggolan no es lo que era, evidentemente. Ni lo que era, ni lo que fue. De hecho, ya Neostami en la serie, así que para darle química complicado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, Mbavu. ¿Mbavu? Mbavu, chicos. Sí, señor. Mbavu, chetazo. Chetazo. Ahí está. Bueno. Me sirve. Me sirve. La verdad es que me sirve. Me sirve. Bueno, Mané y Mbavu. Dos cartitas muy más que interesantes. Y todavía queremos paquear un... Ahí, ahí está. Blacodimoso. Blacodimoso. Queremos todavía paquear otro... O want to watch. O if. O directamente un caminante. ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no pedir que nos salga todavía un caminante en las seis cartitas? ¿Seis mejoras que nos quedan por abrir? Ojo. No. No va a ser que no. Va a ser otra vez. Otra vez. Jaler, hijo mío. Jaler, que desde que estás nacionalizado eres muy pesado, chicos. Eres muy pesado. Constantemente estás saliendo. Eres muy pesado. Quedan cinco, chicos. Quedan cinco mejoras de las treinta. ¡Ay, ay, ay! El fuego. ¿Quién? ¡Ah, no! Kramaric. Kramaric. Madre mía. Amigo y vecino de Rakitic. No. Básicamente no es lo que queríamos. Y además tenemos que descartar el medio ochenta y tres. Así que básicamente no es lo que buscábamos. Quedan cuatro. Aquí se confía hasta el final. ¡Se confía hasta el final! ¡Ay, madre mía! ¿Quién? Portugal. ¿El E.I. ¡Oh, Guerreiro! ¡Guerreiro, medio ochenta y cuatro! ¿Me sirve? Diría que no. Ojo. A ver. Me sirve. Me sirve. Bueno, para recuperar algo de moneditas. Me sirve. Bien. Seguimos, chicos. Seguimos. Quedan tres mejoras. Aquí se confía. Se confía. Se confía. ¡Ay, madre mía! ¿Qué es esto? ¡Oh, Diego Jota! Diego. Diego Jota, ¿no? Diego Jota. Pues nada, este... Dicen que Adain vale lo suyo, ¿no? En dos mil, no me moneditas. Bueno. En fin. F. Pero para los adjetivos que pidan con premio. Bueno, ya tenemos de extremo izquierdo. Aunque ya tenemos ahí a Mane realmente. A ver. ¡Uy! IF. España defensa. ¡Oh, bueno! ¡Alice el Ustondo! Que es IF gracias al gol que le marcó al Granada. Es sinvergüenza. Bueno. A ver. No voy a decir me sirve, pero... Lo acepto. Lo acepto. Lo que sea carta especial. Es aceptada en el Kiki. Bueno. Dos IF y un Mane. Y es en Babu. No olvidemos. Y última mejora. Última mejora, chicos. Cuidado. 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 Que no viene nada. No viene nada. Portero. Ahí está. Cranio. Pues nada, chicos. Hacemos balance. De lo que nos ha tocado. Hacemos balance. A ver si podemos descartar este cráneo. No. Directamente no. A ver. Balance muy positivo. Porque, ojo, cuidado. Tenemos a Mbabu. Que vale 15.000 y 16.000 monedas. No podemos venderle. Pero podemos utilizar en alguna plantilla de la Bundesliga. Que está chetado ese hombre. Tenemos también dos IF. ¿Vale? Y tenemos a Sadio Mane. Tenemos a Sadio Mane. Abro 30 mejoras, chicos. De más de 78. Y sale Caminante brutalísimo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me sirve. Claro que sí me ha servido. Y lo hemos amortizado directamente. Porque estaba en torno a las 250.000 monedas. Así que ni tan mal. Pues nada, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que hayáis divertido un poquito. Que si hagáis esta mejora. Me pongáis en los comentarios que os ha salido. Y nos vemos mañana. Con un nuevo mañana. Creo que voy a descansar. Igual el jueves traigo la plantilla de... Unas plantillas primer que tengo el espectacular. O mañana. Según me vea de tiempo. ¿Vale? Así que nos vemos. Un saludo. Se os quiere y hasta la próxima. Chao.